Agradecemos a Kenia y venimos a Cristiana Andrea González. Gracias. Te vamos a enviar un abrazo para estar aquí. A Daniela Carolina Márquez. Muchas gracias, Nancy y Andrea Álvarez. Un saludo de la vida de Cristiana Fabiola Sánchez. Muchas gracias. El día de hoy nos llena de orgullo el presentar a estas seis jóvenes manzanillenses. Y digo que nos llena de orgullo porque sabemos y confiamos en que cualquiera de ellas nos podrá representar dignamente a las mujeres manzanillenses. Bueno, yo actualmente estoy estudiando la preparatoria, estoy por terminarla. Bueno, mis planes a futuro son estudiar a una carrera de psicología infantil o educación. Me gusta mucho trabajar con niños menores de cuatro años. Tengo 22 años de edad, actualmente estoy estudiando el octavo semestre de la carrera de contador público en la Secretaría de Contabilidad de Administración de Manzanillo. Quiero agradecer a todos mis familiares, a la señora Juanita, a todas las comunidades que me están apoyando y a todos mis amigos. Yo, a mi parte de edad de 20 años, soy una mujer llena de sueños, llena de expectativas, que las cumpla a corto plazo. Soy orgullosamente agresada de la Universidad de Colima, licenciada en Comercio Exterior, que no hace gusto a la voz, Marta de Vivian y Nielo González. Gracias. Desempeño como secretaria y estudio la carrera étnica, cultural y belleza. Soy una persona sencilla, con principios y valores que mi familia me ha inspirado. Gracias. Tengo 19 años de edad, aunque por ahí en el periódico me pusieron 22. Estudio la licenciatura en Derecho y hoy quiero agradecer principalmente a todo el comité organizador por permitirme estar aquí y llegar a disfrutar con todas, ahora puedo decir, con todas mis amigas. Tengo 22 años de edad, estoy estudiando en la Universidad de Ciudad de las Américas, curso el octavo cuatrimestre en la licenciatura de Psicología. Quiero agradecerles a toda mi familia por estar presente hoy, por apoyarme, los quiero mucho. ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!